Hola que tal amigos coleccionistas, bienvenidos al mejor canal de colecciones pokemon, su canal favorito Dracula Boy, ya lo saben amigos Bueno amigos, miren pues en el video de hoy les voy a mostrar un lote verdaderamente excepcional de tazos pokemon 4 El lote ese que tengo aquí en este paquete de hecho está bastante pesado, ahorita lo vamos a abrir para que ustedes lo vean Solamente les quiero pedir por favor rápido que me sigan en mis redes sociales que son estas que les estoy dejando aquí en pantalla Mi página de facebook y mi cuenta de instagram, los enlaces a estas dos cuentas están abajito en la descripción, abran la descripción y síganme por favor Además amigos les quiero aclarar para mucha gente que me ha estado dejando comentarios en los videos y también que me ha estado suscribiendo a mi canal Les quiero comentar que todos ustedes me están haciendo diferentes peticiones, que les comparta checklist de los tazos 1 de los 2 de etc Que les comparta ciertas imágenes, ciertos archivos, etc También que les muestre cierto video de cierta colección de tazos, los videos de los armables, los videos de tatuajes mirinda, etc El punto amigos es que todas esas cosas son proyectos en los que estoy trabajando, los estoy preparando para publicarlos dentro de muy poco tiempo en mis redes sociales Así que es necesario que me sigan y no solamente que me sigan sino que estén al pendiente de lo que voy a estar avisando en las historias de instagram En las publicaciones de mi página de facebook y aquí en youtube en la pestaña comunidad Ahí voy a estar haciendo publicaciones donde voy a estar anunciando muchas de las cosas que ustedes me piden Entonces necesito que estén al pendiente de esas redes sociales para que sepan cuando voy a tener listo ciertas peticiones que ustedes me hacen Entonces vamos a abrirlo, nada más les quiero mandar saludos rápidamente a los siguientes suscriptores Todos ellos que están aquí en pantalla en esta ocasión son bastantes los seguidores a los que tenía saludos pendientes Amigos si me faltó alguno de ustedes que me pidió saludo y olvidé ponerlo aquí Discúlpenme y por favor déjenmelo en los comentarios y para el próximo video sin falta los voy a saludar Nada más les quiero comentar que por favor se suscriban a este nuevo canal llamado colecciones de tianguis Es de un buen amigo mío, el canal todavía no tiene muchos videos porque recién lo acaba de crear Pero en estos próximos días va a estar subiendo contenido Les aseguro que va a estar genial ese canal Por favor suscríbanse y déjenle un saludo de mi parte en su más reciente video El enlace a este canal está bajito en la descripción Y bueno amigos miren, aquí está la cajita ya abierta Se ve que son bastantes tazos Vamos a echarle un vistazo miren Son todos estos, la verdad es un lote bastante grande Si no me equivoco todos son de Pokémon 4 O sea de la colección 4 pues Este, creo que no vienen de otras colecciones Esta bolsa se viene abriendo permítanme Miren, les digo es un lote verdaderamente excepcional Como se los estaba comentando al inicio de este video Miren, el vendedor puso algunas cositas de regalo Gracias por tu compra Un chocolate verdad, marca cremino Y esta pokebola portatazos Está genial, de estas si no me equivoco tengo dos Tenía tres creo pero regalé una o no me acuerdo si regalé dos Bueno, a unas personas que me hicieron algunas compras Les puse unas portatazos de regalo Y es todo lo que hay en esta caja En esta no sé que viene Ah si, ya me acordé que viene También tazos pero, miren Que les parece amigos, se ve hermosos Como están así todos acomodados, verdad Miren, ahorita se los voy a mostrar detenidamente Permítanme sacar todo Déjenme quitar esto Y miren, mis queridos amigos y amigas coleccionistas Ya los separé todos los tazos por tipo Este es un, este lote de tazos que están viendo aquí Es una subasta que gané hace unos pocos días Hace una semana y media creo Gané esta subasta en un grupo de Facebook Amigos, es demasiada la gente que me pregunta Oye, ¿dónde puedo comprar tazos? Abajito en la descripción de este video Hay un enlace a un video mío Donde les explico exactamente Dónde encontrar tazos A qué precio comprarlos Y cómo hacer la compra O sea, cómo pedirlos Cómo solicitar referencias Cómo hacer el pago, etcétera Si quieren saber dónde conseguir tazos Es muy fácil que se desprenda esta capa Un montón de montoncito Todos estos son el mismo modelo de tazo Miren, como podemos ver Y pues obviamente no tiene, no tiene sentido Mostrarles cada uno de los tazos Porque pues no es más que el mismo, ¿verdad? Así que les voy a mostrar solamente Por cada, cada torrecita, ¿verdad? Miren, en verdad, en verdad les digo Esto fue algo bueno Que vengan muchos repetidos ¿Por qué? Porque además de que vienen en estado de 10 Voy a agarrar algunos para mi colección personal Otros para otra colección que estoy completando Y otros para un amigo que me había encargado Yo compartí fotos de estos tazos En mi historia de Instagram Y mucha gente me empezó a escribir Que si voy a vender y todo Es complicado amigos Permítanme separar y todo eso Y si voy a vender por pieza individual Por lote o como sea que vaya a vender Le voy a avisar primero A los que ya me habían mandado mensaje A esta historia que está aquí A ellos les voy a avisar primero Y después Si aún me quedan disponibles Los voy a anunciar En mis historias de Instagram Solamente por ahí Voy a hacer la venta Si es que llego a vender, claro Entonces por eso les digo amigos Que me sigan en mis redes sociales Y estén al pendiente De lo que voy a estar publicando Y les digo Fíjense cómo están En un estado Muy, muy, muy perfecto Les voy a mostrar cualquiera de ellos Este Drowsy, miren Estos tazos son fácil Que se empiece a hacer amarillento El barniz que llevan encima Y por la parte de atrás Pues se oxidan todos ¿Verdad? Pero esto si pueden ver No tiene nada de óxido Y no está nada amarillento El barniz Les digo Todos ellos Están en un estado perfecto Miren Eso es algo Como les digo Es algo que me parece increíble Miren Pensé que todos estos Porque son del mismo color Pensé que todos eran Drowsy Pero no Hasta aquí son el octavos Permítanme separarlos Sí Todos estos son Drowsy Y todos son el octavos Todos estos Miren Están en un estado perfecto Bien Ahí como pueden observar No tiene ni un solo detalle No están sucios No están oxidados No están nada Miren ¿Qué les parece? Y pues Echen un vistazo A todos los que tengo Todos estos de Corsola Miren Ahí se me quedó uno Pero Como les comento Están perfectos Bueno amigos Los únicos que sí Les voy a mostrar Así más o menos Son estos Que los puso el vendedor También En este lote Pero estos No están en estado perfecto Están en un estado Bastante aceptable Como podemos ver Pero no perfecto Miren Y también vienen Muchos repetidos Y de estos amigos Estuve observando Que como podemos ver Algunos están doblados Miren Si se dan cuenta Me voy a poner A separar Los que estén doblados Miren Ahí está ese Y los voy a separar Pues del resto ¿Verdad? Y les digo Aquí vienen tazos De todos los diseños Diferentes Obviamente De estos ¿Cómo se llama? De estos tazos Glass Todos estos son Glass tazos Pero diferentes personajes No están en su bolsita Y no están en estado perfecto Miren Aquí tenemos Uncentred Este Prevolución de Snorlax Ahí tenemos Al Ash Y como pueden ver Estos son los modelos Que vienen Y les digo Están en un estado Aceptable Pero no perfecto Y estos Y estos también Miren Vienen algunos Que están doblados Como pueden Observar ahí Bueno Aquí los voy a poner Aquí vienen unos poquitos Que son también Otros modelos Distintos a los demás ¿Verdad? Estos metálicos gold Con los tres iniciales De canto Este también gold Y este otro gold Y estos son prismas Si no me equivoco Si son prismatic Este Blastoise Y este Arcanine Vean que hermosos están ¿Verdad que sí? Y aquí dos tazos Dos rebotazos Este Groudon Y Milotic O no sé cómo se pronuncia Yo creo que así Bueno amigos Por último les voy a mostrar Estos Que son puros Glass tazos Pero estos si vienen En su bolsita Y por lo tanto Pues en un estado Perfecto ¿Verdad? O sea Obviamente no van a venir Raspados Ni nada por el estilo Este si no me equivoco Miren Ahí trae todavía Algunas migajitas De chetos Pero estos chetos Que ustedes están viendo Amigos aquí Son del año 2008 Bueno en verdad Son doritos Ese queso Es de un dorito nacho Como podemos ver Este tazo Solamente salía En los doritos No salía en los chetos Ni en rufles Ni en nada Solamente en doritos Salían estos Y miren Pues estos son Todos los que vienen Aquí tenemos Algunos cuantos Centred Y ahí tienen El polvito Del quesito Del doritos ¿Verdad? Les digo Ese polvito De queso Ha sobrevivido Desde el 2008 Hasta ahora En febrero Del 2021 Miren Todos estos son Centred Vienen perfectamente Sellados Les digo No sé todavía Si voy a vender Algunos No sé si los voy a vender Sueltos O por lote Pero Si acaso Los llego a vender Tienen que estar Al pendiente De mis historias De Instagram Porque ahí Es donde los voy a Anunciar Si es que los vendo Miren Vean que hermosos Están Estos es muy fácil Que lleguen todos Tallados O sea Opacos Pues Del desgaste Y miren Aquí tenemos Más hut hut Aquí tenemos Estos pikachus Este ash Que son Como pueden ver Pues varios Aquí vienen Unos Caterpie Esta Mariposilla Y pues Estos 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 Son Todos Los Distintos Diseños Que ya Les he Mostrado Bueno amigos Pues Espero que les haya gustado Mucho este video Amigos Dentro de poquitos días No sé La próxima semana Les voy a empezar A mostrar videos De las colecciones Completas De tazos Dos De los Tres De los Tres Etcétera De los Pix También Y de los Armables De sabritas Así que No se pierdan Mis videos Manténganse Al pendiente Espero que les haya gustado Este video Amigos Si es así Dejenme su buen like Su comentario Su suscripción Y compartan este video Con sus amigos Además Síganme en mis redes sociales Esto fue Drácula Boy Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau